No quiero parar, si me empiezo en la torre de F.E.M. Yo voy a llegar, dando vueltas en tu carrocer. El ruso sartín, vuela rica para discutir. El ruso iraní, yo bailo con el maripí. Ay, 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 amor, amor el estático. Ay, 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 amor, amor el estático. Ay, 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 amor, amor el estático. Su abrazo no me va a asfixiar. El ruso sartín, vuela rica para discutir. 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 Ay, 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 amor, amor el estático. Ay, 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 amor, amor el estático. Ay, 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 amor, amor el estático. Ay, 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 ay ¡Gracias! Me encierro en mi habitación, por la ventana luz de hoy La calma intento buscar, me siento en cualquier lugar Vuela en mi imaginación, el ave que busca el sol Cosas que espero brindar, sueños que empiezo a sumar Huyéndole a esa triste ansiedad, que es más veloz y mi amor no está Huyéndole a esa triste ansiedad, que a esta canción ya quiere acabar ¿Cuánto te cuesta reír? ¿Por qué el problema está ahí? La duda y cómo buscar, la forma para encontrar Encontrar cómo salir, no detenerse a sufrir Tu corazón vibrará y es que me han dicho que estás Huyéndole a esa triste ansiedad, que es más veloz y tu amor no está Huyéndole a esa triste ansiedad, que a esta canción ya quiere acabar Huyéndole a esa triste ansiedad, que es más veloz y tu amor no está Huyéndole a esa triste ansiedad, que es más veloz y tu amor no está Huyéndole a esa triste ansiedad, que es más veloz y tu amor no está Huyéndole a esa triste ansiedad, que es más veloz y tu amor no está Dame una oportunidad, quiero estar de nuevo entre tus brazos Tengo la seguridad, que nuevamente junto los brazos De este sueño que pretendo dibujar Y por eso y más que eso, te voy a entender que soy Afortunada, 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 afortunada Gira el mundo entorno al sol, ya he regado todas mis plantas Pasa el tiempo y mi reloj se ha detenido ante tu mirada Y por eso y más que eso, te voy a entender que soy Afortunada, afortunada, afortunada Gira el mundo entorno al sol, ya he regado todas mis plantas Y por eso y más que eso, te voy a entender que soy Afortunada, afortunada, afortunada Afortunada, 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 afortunada Afortunada, afortunada, afortunada Afortunada, 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 afortunada Afortunada, 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 afortunada Me, me, en mi tu nombre tiene algo de luz Me, 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 eras un pájaro volando hacia el sur Muy confundida no te vi pasar, viví perdida en la oscuridad Y mil demonios haciendo un nido en mi corazón Así es Ne, 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 no será tarde entre vos y yo Ne, 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 eras el agua que bebí mejor Muy confundida no te huido, no te amo Seguí parada en la tempestad Y mil demonios haciendo un nido en mi corazón Así es Así pudieras ver que no hay sombras en mi voz Ah, si pudieras ver que es sencilla es mi canción Fui confundida no te vi pasar, viví perdida en la oscuridad Y mil demonios haciendo un nido en mi corazón Así es Ah, si pudieras ver que no hay sombras en mi voz Ah, si pudieras ver que es sencilla es mi canción ¡I mil demonios! ¡ide de en mi voz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las chicas ya no bordan Las chicas ya no cocinan Tras la emoción Acordean las esquinas Los chicos ya no imitan A papá Cerveza y rock Lo mismo da Un poco de emoción Un poco de entretenimiento Contradicción Ese es nuestro entretenimiento Aburridos Los chicos están aburridos Aburridos Los chicos están aburridos Los chicos están aburridos Chau resuelven Los chicos asusten Los chicos Que son el rock buscando la anarquía Los perros flacos vomitan sus manías Los chicos ya no imitan a papá Cerveza y rock lo mismo da Un poco de emoción Un poco de entretenimiento Contradicción Ese es nuestro entretenimiento Aburridos Los chicos están aburridos Aburridos Los chicos están aburridos Los chicos están aburridos Alguien reventó su reloj Alguien que no quiso esperar Y no supo escuchar su propia voz Y no supo escuchar su propia voz Y no supo escuchar su propia voz Aburridos Aburridos Los chicos están aburridos Aburridos Los chicos están aburridos Aburridos ¡A ver! ¡Gracias! Voy cruzando rápido si puedo la avenida, semáforos de fuego Voy anticipando sensaciones al pensar que ocurrirá cuando te tome Y te enganche como un clip por mi corazón, y te des felicidad y te des mi amor Y recuerdes todo lo que siento por vos, aunque a veces sea metálica Sé que me obsesiono con los planes que yo misma considero especiales Esto cambiará notablemente cuando logres vivir más el presente Y te enganche como un clip por mi corazón, y te des felicidad y te des mi amor Y recuerdes todo lo que siento por vos, aunque a veces sea metálica Estoy escribiendo sobre el piano esta letra que comenzó temprano y ya te extraño Y aunque no lo creas, voy cruzando en el momento en quien te vea Y te enganche como un clip por mi corazón, y te des felicidad y te des mi amor Y recuerdes todo lo que siento por vos, aunque a veces sea metálica Ambraves todo lo que siento por vos, aunque a veces sea metálica Ambraves todo lo que siento por vos, aunque a veces sea metálica Siento tu voz, y evoco tu fragancia, es que a mi amor, no hiere la distancia, no sé ni por qué, entre luces me encuentro, todo tu ser, me habita muy adentro. Este momento es solo el comienzo, de una aventura interior, este momento es solo el comienzo, el futuro nos verá vos. Este momento es tuyo, este momento es tuyo. Hoy recordé, que tu mirada espera, desespere, deseando que vinieras. Imagínate, lo hermoso que sería, amanecer, compartir noche y día. Este momento es solo el comienzo, de una aventura interior, este momento es solo el comienzo, el futuro. Estoy procurando ser, quien mejor alegre tu vida, voy a encontrar un camino, para los dos. Este momento es solo el comienzo, de una aventura interior, este momento es solo el comienzo, el futuro nos verá vos. Este momento es solo el comienzo, 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 este momento es solo el Este momento es tuyo Este momento es tuyo Este momento es tuyo Como una cáscara de huevo con gusanos Como una fiesta después que la dejamos Como mi cuarto después de los amigos Como mi cama después de que te has ido El vacío El vacío El vacío El vacío Una risa venida de la radio Cuando el teléfono suena equivocado El vacío El vacío El vacío Como un llanto encerrado en un baño Como un llanto en un baño Como un llanto en un baño Como un llanto en un baño El vacío 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 El regreso El vacío El vacío Los El vacío El vacío ¡Gracias! 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 A tus brazos Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo Sobre la noche siento que me invaden Palabras que no soy, funcionan nada No gran pan, ni poder, ni tampoco salud No gran paz, ni el amor, sin embargo aquí estoy Con cara de tal vencerá Sobre la noche siento que me invaden Palabras que no soy, funcionan nada No gran pan, ni poder, ni tampoco salud No gran paz, ni el amor, sin embargo aquí estoy Con cara de tal vencerá Y aunque se cierne la tormenta aquí Hay ciertas cosas tan impermeables Algo me dice que el show debe seguir Debe seguir El show Debe seguir El show Debe seguir El show Debe seguir El show El show Debe seguir El show Debe seguir Debe seguir El show